Pues por fin, parecía que nunca iba a llegar, pero San Cristóbal, otra cosa no, pero año tras año es lo que tiene. Que llega porque tiene su día, aunque lo hemos adelantado un poquito, para celebrarlo como se merece en un fin de semana. Y estoy, no lo sé, me han dicho que hoy el pregón aquí en Caspe, a ver, iba a ser endiablado. Y acabo de recibir un beso de un diablo. Agustín, me parece que se llama. Yo me llamo Agustín, Amado se llama Amado, toca el bajo, yo canto, intento. Por eso seguimos hasta los 64, el 26 de septiembre haré 64 y seguiré muchos años más hasta que aprenda a cantar. Esto siempre me lo dice Amado, que es el autor, el compositor, el que siempre me mira de lado y dice, tío, no aprendes ni pa' Dios. Bueno, los diablos, como los Rolling Stone, ¿no? Más o menos por la edad, por ahí vamos, ¿o no? Hombre, yo creo que soy más guapo que Mike Jagger. Lo que pasa es que no tengo ni la pasta, ni las tablas, y el saber estar, y es, para mí, Rollins y Beatles, es lo mejor, fuera bromas. Pero ya me gustaría ser un Mad Jagger, aún siendo lo feo que es el cabrón, ¿eh? Es como el Calatrava, ¿no? Es como el Paco, pero tú sabes una cosa, yo soy muy amigo de Manolo y de Paco, de los Calatrava. ¿Sabes quién Manolo, que era el guapo? Se ha convertido en el feo, se ha vuelto gordo, como yo, y ahora el Paco, con su monito, vive en Castellefels, es el guapo. Pero es verdad, se parece a Mike Jagger, ¿eh? Y un poco a Paco de fórmula, ¿eh? Sí, bueno, es un poco lo que dicen siempre, ¿no? Es lo que dicen, yo no lo sé. Amado, ¿es verdad todo lo que dice él o no? Naturalmente. ¿Te destrozan las canciones? Naturalmente, no, eso no, eso no es verdad. Agustín es un gran, un gran showman. Y hemos tenido, los diablos, mucha suerte de tener una persona que está ahí al escenario y que no hace falta que cante, que ya se ha metido al público en el bolsillo. Si no hubiera una persona como Agustín, no hubiera funcionado los diablos. Son muy importantes las canciones, pero alguien las tiene que vender y él es un gran vendedor. Pero Amado tuvo la vista en conocerme a mí, en que digo, este tío, como no canta un huevo, vamos a hacer canciones que en la segunda estrofa lo cante el público. Entonces, si no, lo canto a la mitad. Sigue. Bueno, a Bisbal le pasa igual también. Y ya está, ¿no? Esto siempre funciona. Pues lo que te digo, que nada, que ahí estamos, tal como dice Agustín, cumpliendo años, estamos funcionando. Funcionando, la gente, hombre, la gente viene a vernos, canta nuestras canciones, se lo pasa muy bien. Y mientras eso pase, pues ahí estaremos. Estamos muy contentos de estar aquí en Caspe. Porque tenemos una unión con Caspe muy importante hace ya muchos años. Y cada vez que venimos aquí, pues para nosotros es un placer. No venimos a... Venimos a casa de unos amigos. Y eso es muy importante. Has tocado un tema que es al que iba yo ahora. Estáis en Caspe por algo y tenéis una historia que no es nada normal, convencional. Siempre las cosas pasan por algo. ¿Quién me la cuenta? A ver, Agustín, Amado. Claro. No, es que un día lo puedes hacer por algo, por una gala, por conseguir una gala. Creo que ya los diablos no estamos mirando una gala próxima en Caspe. Porque si venimos cada año, vulgarmente, como se dice, te quemas. Esto ya lo sabemos, somos honestos y sabemos, pero vale más esto que nada. El no esperar en la gala, sino esperar la familia, como dice Amado, los amigos que tenemos. Y esta puerta que se entra por Mequinenza y que se entra por otro lado, que es nuestra casa, que tenemos grandes amigos, que vamos a estar con la Peña San Cristóbal. Que Amado, como tan humilde siempre que es, hizo un himno maravilloso, que podía ser la canción de verano cada año. Somos la Peña de San Cristóbal, la muy marchosa de todo Caspe. Pues es una canción compuesta por Amado con mucho cariño, cantada por los diablos. Y esto no lo hemos hecho jamás en ninguna población. Hoy ha salido en un periódico regional vuestro, en el cual lo comenté. Y me gusta que se haya dicho, porque muchas cosas las hablas y como hay que reducir, se cortan. Insisto, nos quieren más en Caspe que donde nacimos, en Hospitalet. O somos más reconocidos como amigos. Y mañana tomando cañas todo el día con el pueblo de Caspe. Y esto nos honra, pues, ser amigos del pueblo. Y que cuando me retire, que será largo. Pero yo ya tengo muchos amigos que nos piden terrenos para hacer una casita. Tenía una casita pequeñita en Canadá, en Caspe. Quiero decir que yo estoy muy a gusto aquí y no me siento mayor teniendo 64 que los haré en septiembre. Este tiene menos, ¿eh? Se le nota, ¿eh? Uno menos. También tiene menos pelo, también es verdad. Enfoca aquí, aquí, mira, mira. Soy un punto de referencia, ¿comprendes? Siempre dicen, ¿ves aquel calvo? Pues al lado del calvo está el... Está más guapo el calvo. Bueno, pero esta unión con Caspe, ¿cómo nació? Pues nació porque vinimos la primera vez a actuar aquí. Resulta que cayó un diluvio y nos tuvimos que retirar porque, claro, no podíamos seguir. Sin embargo, nosotros vimos tan entusiasmada a la gente. Ya habíamos cobrado y todo. O sea, que a pesar de que no tocábamos, ya habíamos cobrado. Y vimos la gente ahí que no se movía, no se movía esperando a ver si salíamos. Y al final decidimos salir y no solamente eso, sino que volvió a llover, pero nosotros aguantamos ahí porque vimos que la gente y la comisión de fiestas y todo se habían portado con nosotros excelentemente. Y de ahí nació esa cosa que luego cogimos con Caspe, ¿no? Ese cariño, esa amistad. Bueno, ¿de qué año hablamos? Bueno, fue bonito porque al año siguiente se nos contrató de nuevo. Como gratitud, lo agradecimos enormemente. Nosotros en este momento no estás pensando si el próximo año vas a tener una actuación. Jamás lo piensas. En primer lugar, porque jamás, de los jamás, muy raramente vas un año en un pueblo y vuelves. Muy difícil. Puedes ir de 10 en 10 años. Imagínate, llevamos unos cuantos. Dejamos de hacer Canarias, dejamos de hacer la zona de Zaragoza, dejamos de hacer Murcias. Pero sabemos que en 10 años volvemos otra vez a tomar ruta y el pueblecito que tiene a los Diablos, pues al mes que viene hay la fiesta de al lado, dice, ¿y yo por qué voy a ser menos? Y quieren a los Diablos y al de al lado también. Y esto es lo que pasa con Diablos. No está ligado a un éxito, a un número uno, a un disco, sino... A una historia de la música. Has preguntado de qué año. Yo creo que era 98, 99, por ahí, más o menos. Sí, fue la unión de Fórmula Quinta Diablos. Y, bueno, fue una historia muy real. Fue así, que Armando, nuestro amigo Armando, que es uno de los causantes, el que siempre esté como una llama, ¿no? Muy encendida todo el año, de caspe, es Armando. El que siempre nos une, el que está siempre al lado nuestro, el que siempre está... Si estaba Teresa como alcaldesa, como el que esté, nos da igual. La música no está reñida con política ni con alcaldes. Los Diablos quieren a Caspe. Este cámara es de cojones porque se mueve... Y no le tiembla el pulso y no se ríe. Pero ríete una... Ahora ríe. Y ahora tiembla la cámara. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Qué obediente es, Alberto. ¿Te has llamado, que amadito, por el disco? No, yo solo quería añadir... ¿Te vas a contar el pregón? Bueno... Quería decir que fue como en el amor, un amor a primera vista, ¿no? Bien, encontramos una gente con la que conectábamos y una gente muy maja y ya está. Y eso es lo que hace que, fíjate la cantidad de años que venimos por aquí. Bueno, el pregón, ya para acabar, ahora lo vamos a escuchar, lo vamos a ver. Sí. No sé si es la primera vez que hacéis un pregón. Es la primera vez que hacemos un pregón, sí, sí. No, no, es la primera vez que va a hacer un pregón. Bueno, estaremos los dos. Yo leeré lo que hemos escrito, que es un poco lo que sentimos. No hemos escrito, no. Ha escrito. Pero luego habrá un poco de fiesta y de música. Bueno, que vais a estrenar algo, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco yo? ¿Una versión de una canción o no? Pues... No me equivoco. ¿El ahí si te tengo? Bueno, me han chivado por ahí, ¿eh? Ah, pues no sé. Luego lo veremos, ¿no? Lo juro que lo veremos. Luego lo veremos. No, esto son cosas que no salen o no salen. Lo único que sabemos es que a nivel profesional, no a nivel directo, tuvimos un éxito que fue el Aisitopego, la segunda versión después de Michel Teló, y que muy a pesar, y lo siento por él, fuimos, los adelantamos dos meses casi a él, que él sigue siendo no autor ni el primer intérprete de la canción. O quizá fuimos muy espabilados los Diablos en hacer esta versión, aunque luego no podemos competir ni con Sony, ni con ninguna compañía multinacional. Los Diablos son sencillos, somos de Hospitalet, hay jados de Casper, pero hemos hecho pupilla a nivel mundial con el Aisitopego, la banda del Diablo, no los Diablos, pero bueno, luego es lo que queda, que nos apoderamos un poquito de una canción que sabíamos, este chip que tenemos, el saber que puede ser éxito o no. Y ahí queda eso, ¿no? Dos meses antes de salir al mercado una canción o ser número uno a nivel mundial y adelantarse, no, no lo dicen los Diablos, lo dice una página que se llama Una Tienda Orchard y pone ahí 6 de noviembre del 11, 2011, número uno, la banda del Diablo con Aisitopego, ahí queda eso, ¿vale? Toma ahí Michel Teló, ¿eh? Antes. Muy bien. Sí, sí, ¿no? Por eso antes. Este ha venido que se cree que viene a innovar, ¿no? Michel. Bueno chicos, ¿un mensaje para los caspolinos? Pues nada, que les queremos, que son muy buena gente y que nosotros vendremos aquí a comer, a disfrutar, a reír o a trabajar o a lo que haga falta porque los amores no solamente son para lo bueno, también para a veces sacrificarte, no sé, y aquí estamos todos los años que haga falta. Eso es, por tu padre. Lo mismo que dice Amado, ¿cómo voy yo a contradecir a don Amado Jaén? En primer lugar porque ha hecho, creo que el pregón es algo maravilloso, por eso quiero que lo cuente él porque es quien lo ha escrito, igual que todas las canciones de los diablos, yo las canto, pero él las escribe, él me dice cómo hay que hacerlas, esta es la idea. Entonces hoy lo que le toca a Amado es hacer el pregón porque lo ha escrito y yo no sé hacerlo. Bueno, ahora lo veremos, si todo eso es verdad, ¿eh? Ay, 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 ay. Como me falle San Maro. Ay, qué compromiso, qué compromiso. Bueno, ya me quiero despedir con esa estrofa que habéis cantado del himno a San Cristóbal, ¿no? Somos la peña de San Cristóbal, la más marchosa de todo Casper. No sé cómo sigue, pero ese es el estribillo. Ese es el estribillo. No, lo que dice Amado es verdad. Las cosas las grabamos, pero como tú imagínate en Pontevedra cantando... Cantado el himno a San Cristóbal en Casper, claro. ¿Esto qué es? ¿Si es la canción del verano del próximo año? No. Lo que sí sabemos seguro que es la canción del verano de Casper todos los veranos. Eso sí. Los discos yo los he visto ya por muchos sitios por aquí, ¿eh? Que los sepan. Bueno, chicos, ha sido un placer que sepáis que soy ahora mismo la envidia de mis padres. ¡Ay! Y bueno, pues nada. ¿Recuerdos a tus padres? Eso, ya les voy a enseñar yo esta entrevista y se van a morir de la envidia. Eso es. Han disfrutado mucho con vosotros, que lo sepáis. Y que disfruten, cariño. Y seguirán haciéndolo. Muchas gracias. Gracias, chicos.